Los metros finales para Marta Gutiérrez, cabeza de carrera, va a adjudicarse la victoria infantil. La corredora del Madero Agüel, la reciente medallista, final, final, final. Para Marta Gutiérrez, ganó el cross escolar Paula González Verodea. La corredora del Atlético Coro de Madero Agüel, la segunda salada. Ahí está Salabán López, el tercer clasificado va a ser Samuel Escala, que llega a la línea de meta. Ahora vemos la tercera posición para Samuel Escala, felicidades. La está y Marta Gutiérrez, que se hizo con la victoria en la categoría infantil. Feverino, la victoria para las corredoras, Marta Gutiérrez.